...director de Diario Prensa Libre de... ...de organizar este acontecimiento en la... ...democracia y libertad de expresión se necesitan mutuamente. La democracia consiste en promover puntos de vista distintos, escuchar con tolerancia voces que discrepamos, voces distintas para encontrar una legitimidad en la diversidad. Escuchar la voz de otro y aceptar un pensamiento distinto es una obligación. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio. ...la falta de libertad de expresión en Venezuela. Lo primero que le quiero decir a usted, tiene que informarse mejor para preguntar. Si seguimos creyendo que la apelación genérica a la libertad de expresión y a la democracia son instrumentos con fuerza, con fuerza universal, podemos estar equivocados. Porque el discurso de los poderosos de hoy que tienen el respaldo del voto popular es que están defendiendo los intereses de la mayoría frente a los intereses de las élites minoritarias que controlan el poder mediático y que en realidad están disfrazando sus intereses de empresa. En las primeras 48 horas de lo sucedido en Honduras, la CIP sacó dos comunicados en las primeras 48 horas. ¿Abalando el papel de los medios golpes? No, no, abalando el papel. Excelente. Muchísimas gracias. El doctor Toledo. Ya saben ustedes por qué dije que es un honor de ser moderador. Gracias, doctor Toledo. El señor Carlos Mesa es político, historiador.